Una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo777, en esta ocasión vamos a compartir un material que me acaba de llegar, que está bastante interesante y tiene que ver precisamente con lo que todos los venezolanos se plantean, que es el hecho de una posible invasión a Venezuela. Quiero que observen lo que, gracias a la cortesía USA Play Network, Noticias P5, me hicieron llegar y entonces quiero compartir esa especie de mini documental donde salen bien definidos los puntos estratégicos de lo que van a pasar en los próximos días en el país. Quiero que le presten atención y ya volvemos. Sin intervención militar, Maduro no saldrá de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con mandatarios latinoamericanos en Nueva York para discutir la crisis política que vive Venezuela. Donald Trump advirtió que Estados Unidos no aceptará una dictadura en Venezuela. Y al parecer la única solución es la opción militar contra Nicolás Maduro. No vamos a aceptar que surja una dictadura en nuestro hemisferio, declaró el vicepresidente de Estados Unidos a la prensa. Ya el presidente Donald Trump dijo hace unos días que tenemos muchas opciones para Venezuela. El dictador Nicolás Maduro se niega a salir de Venezuela. Estas son algunas de las opciones que tiene Estados Unidos para sacarlo. El asunto de derechos humanos podrían ayudar a juzgar a Maduro y sacarlo de Venezuela. Los casos de narcotráfico del gobierno podrían lograr un enjuiciamiento a Maduro y a su régimen. La crisis humanitaria y las torturas en Venezuela. Los crímenes de lesa humanidad. Maduro ha defiado a sus propias personas. Todas son opciones para que Nicolás Maduro abandone el poder. Si Maduro no acepta todas estas razones y no sale de manera voluntaria, solo quedaría la opción militar. Sin opción militar nuestros hermanos venezolanos pasarán 50 años de dictadura. Nicolás Maduro todavía habla de diálogo, pero es una estrategia cubana para perpetuarse en el poder. Quiero agradecer a los líderes en esta sala por condemnar al régimen y proporcionar un apoyo vital a los venezolanos venezolanos. Bien, como hemos visto, ya los días se le están acortando a Nicolás Maduro, al burro de Miraflores, y la cosa pues se le va a poner cada vez más chiquita. ¿Por qué? Porque la presión económica de lo que está pasando en el país, de las medidas tan estúpidas que está tomando, y tan drásticas que está tomando, va a traer como consecuencia simple y llanamente que todas las puertas se le cierren. Junto con eso, que él se quiere tirar de Invencible, de Superman, ante una primera potencia como los Estados Unidos, y se va a encontrar con un gran enemigo, y las consecuencias van a venir más tarde que temprano. Y sobre todo, que él no puede afianzarse en una minoría que le cuide las espaldas, cuando el 80% de los venezolanos estamos en desacuerdo. Bueno, ahora lo que nos toca a nosotros es precisamente activar las calles para que este proceso libertario comience. Algunos me han explicado y me han dicho por allí que tenemos que buscar un nuevo liderazgo, y parto de esa filosofía. Hay que buscar un nuevo liderazgo porque estos fariseos que conforman la mesa de la Unidad Democrática no pueden liderarnos, no sirven para liderarnos. De hecho, los primeros que tienen que ir presos cuando cambie el país son los que integran la Asamblea Nacional, los que integran la mesa de la Unidad Democrática y Ramo Jalú detrás de todos esos. Bien, si está de acuerdo conmigo con lo que hemos compartido ahora, quiero que me regales un like, quiero que lo compartas, que compartas esta información para que todo el mundo tenga esperanzas y comencemos a organizarnos como comunidades activas a calentar todas las calles, porque necesitamos que el pueblo vuelva a retomar las calles con el propósito de salir de esta dictadura. Bien, habló su hermano y amigo filósofo 777, agradeciéndoles de antemano toda la atención prestada. Dios me la bendiga. Gracias.